Tenemos que hablar de un fortalecimiento en la relación entre Ucrania y todo lo que es la Unión Europea. De hecho, se está hablando de que este jueves podría viajar Volodymyr Zelensky a Bruselas para una reunión. Mientras que se habla también de una invitación oficial a una cumbre de la Unión Europea. El presidente de Ucrania, Zelensky, fue invitado efectivamente a participar en una futura cumbre de la Unión Europea. Según lo afirmó el portavoz del presidente del Consejo Europeo, Charles Mikkel. Mientras varias fuentes informan que podría acudir este mismo jueves a Bruselas. Charles Mikkel ha invitado a Zelensky a participar en persona en una futura cumbre. Por razones de seguridad, no se revelará más información. Esto es lo que decían textual en Twitter el portavoz del líder de la Unión Europea. Sin embargo, varias fuentes europeas dijeron que Zelensky podría visitar Bruselas el jueves para asistir a una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. De confirmarse, atención, porque sería la primera visita del presidente ucraniano a la capital de la Unión Europea desde el inicio de la ofensiva militar rusa contra su país. Recordemos el 24 de febrero del año pasado. Estamos ya a un año casi de que se cumpla el inicio de este conflicto bélico. Zelensky viajó a Washington el 22 de diciembre en su primer viaje internacional desde el comienzo de la guerra. Se reunió allí con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y habló ante el Congreso también. El jueves y el viernes está prevista en Bruselas una cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea para debatir, entre otras cosas, la evolución de la guerra en Ucrania y la solidaridad de la unión con Kiev.